Bienvenidos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre Instagram, cómo puede ser una fuente de ingresos y cómo tú puedes empezar a crear esa fuente de ingresos si no lo has hecho o mejorar posiblemente la que tienes. Entonces, comencemos. Bueno, lo primero que nada, lo primero que tengo que mostrarles a ustedes es las actividades del día de hoy en este video para ir directamente al punto. Lo más importante es que entiendan que hoy en día, si tú quieres vender masivamente, si tú quieres de verdad crear un negocio desde tu casa, trabajar desde el computador, desde el celular, desde este aparatico bonito que está aquí, tienes que sí o sí estar en las redes más importantes del momento. Y bueno, una de esas es Instagram. Ojo con esto, no quiero dejar de lado redes sociales como Facebook, Whatsapp, YouTube, Pinterest. Claro que sí son espectaculares, inclusive TikTok, pero no puedo cubrir todo en un solo video. Entonces, no se preocupen que en los siguientes videos vamos a cubrir estas importantísimas redes sociales también. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo pienso que vamos a comenzar por una de las que para mí es la más rentable por mi propia experiencia con mis tiendas online. Entonces, vamos a hablar de las actividades de hoy. Las actividades son tres actividades muy sencillas que tú puedes hacer en tu hogar y es actividad número uno. Instagram es para vender y punto, como es el título de este video. Segundo, fuente de ingresos. Claro que sí, ya vamos para allá. Y tercero y muy importante, comenzar ya mismo para que no le demos más vueltas a esto porque empezamos a pensar demasiado, nos da parálisis por análisis y no hacemos nada. Entonces, me gustaría que ustedes ahí en los comentarios, aquí en la parte de abajo de este video, me respondan si ya están vendiendo en Instagram o no. Entonces, escriban sí, escribe no, te gustaría, esto que pronto te gustaría vender, por qué no lo has hecho, te falta información, tienes miedo, hay malas experiencias previas, cualquiera que sea de esas opiniones, escríbanla debajo de este video porque eso a mí me ayuda para mejorar el siguiente contenido, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar por qué es Instagram para vender y punto. Actualmente, solo así empezando, que ya me va a dar a mí algo, Instagram tiene un billón de usuarios conectados diariamente. O sea, empecemos por ahí, sí, un billón, un billón, no un millón, un billón de usuarios conectados diariamente que pueden ser clientes potenciales para ti. Obviamente no todo el billón, pero imagínate cuántas personas están conectadas en tu ubicación, en tu ciudad donde tú vives en este momento, en el país donde vives en este momento. ¿Cuántas personas, cuántos millones de personas no hay conectadas en este momento en Instagram, aquí donde tú estás viendo este video? Y escríbeme en los comentarios si no te has conectado por lo menos una vez el día de hoy en Instagram. Escríbeme en los comentarios. Porque ¿sabes qué? Cuando tú participas en estas clases de preguntas que yo hago, tienes más conciencia del uso que tú le estás dando a las redes sociales. Y aquí la idea no es juzgar, tú puedes mirar las redes sociales para reírte, chistes, influencers, comedia, todo lo que tú quieras. Pero no sería más chévere que cada vez que ingreses al celular, de paso, pues mirando tus chistes y tus comediantes y todas las cosas que tú desees ver, también se vuelve una fuente de ingreso que tú mires y hay un cliente hablándote, que tú mires y hay clientes que han comentado en los productos que tú vendes en tus tiendas online o en este caso de pronto otros modelos de negocio. Puede ser dropshipping, puede ser afiliado, ¿no? Y sigues también pues igual vendiendo tus servicios o tus productos físicos, en este caso e-commerce, que ustedes saben, ese es mi tema principal en este canal. Entonces, bueno, ¿a ti no te gustaría que eso pasara? A mí me encantaría que eso pasara. Me encanta, de hecho. Entonces les voy a comentar algo. Cuando nosotros malgastamos tanto tiempo en las redes sociales, esto, pues, para nada es beneficioso. Nos quitan ideas y aparte de eso ocupamos nuestro tiempo en cosas que realmente no tienen un retorno de inversión. Y de eso es lo que les vengo a hablar el día de hoy. En Instagram se puede vender no solamente productos físicos, también se pueden vender servicios. También puedes vender consultorías. También puedes poner tu empresa, si tienes alguna empresa en especial, puedes subir tu página, porque si no estás realmente hoy en día en una red tan popular como es Instagram, es muy probable que pierdas una gran oportunidad de clientes potenciales que lleguen a ti. Primero que nada en Instagram, ¿por qué es para vender? Un billón de usuarios activos que en tu país tengas dos millones de personas conectadas. ¿Tú crees que no va a haber suficientes clientes para todos, para tu servicio, para tu producto? Entonces, ahí es cuando, amigos, por favor, despierten. Ahí es cuando tenemos que mirar la gran oportunidad que hay enfrente de nosotros. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos. ¿Por qué yo tengo que volver fuente de ingresos? Número dos, fuente de ingresos. Mire, cuando vemos una red social con ese potencial, con tantas personas conectadas, entonces vamos a pensar en algo muy importante. Porque yo sé que seguramente o me estás mirando desde tu celular o estás mirándome desde tu computador, pero tienes un celular, ¿sí o no? Eso sí, yo no creo que no tengas un teléfono. Entonces, hay algo muy importante. Cuando tú entras a la aplicación de Instagram, tú ves que hay funciones nuevas, ¿no? Hoy en día hay los Reels, hay GTV, esto, las historias, ¿cierto? Esas funciones que generan, esto, interacción, que las personas entren por alguna razón a la red social, ya sea por esto, por aquello, pero siguen ingresando y por eso siempre, esto, pues, por lo menos por un largo tiempo ya ha sido una red muy popular y que, pues, yo creo que lo único que está haciendo es incrementando esa popularidad hoy en día con todas sus funciones. Entonces, nosotros ahí es cuando entramos a aprovechar de esas funciones para vender algún producto a través de ellas, o qué sé, a través de los Reels, a través de las historias, a través de hacer un video de más de 15 minutos y así. Entonces, ¿nosotros cómo podemos aprovechar esto? Bueno, obviamente, y por el tema que yo trato en mi canal de YouTube, obviamente, a lo que yo más voy es a una tienda online, pero tú también puedes vender si quieres servicios, puedes hacer dropshipping, puedes hacer afiliados, lo que tú quieras. Pero entonces, Johanna, ¿cómo yo gano visibilidad? Mira, ¿cómo yo después de que decido un producto que ya vamos para allá, yo me puedo poner las pilas y también empezar a vender? Y no solamente quedarme con ilusiones y mirar muchos más videos, porque seguramente estás cansado de ver un montón de videos en YouTube y leer un montón de cosas, pero yo en este video te voy a dar unos pequeños consejos. Mira, cuando tú pienses en vender un producto en tu tienda online, piensa en algo que sea pequeño, que sea liviano, que no pese mucho y que no se vaya a romper en el envío. O sea, que sea un producto de alguna manera difícil de dañar, de pronto si lo golpean en el envío o algo, no se vaya a romper, ¿cierto? Y que sea liviano, entonces el peso no va a ser un problema para gastos extra a la hora de enviarle eso al cliente. Ojo con esto, hoy en día no necesitas una página web para vender, tú necesitas más. Y lo más importante es una página de Instagram para ponerte las pilas. Y si tú haces eso, que yo sé que lo vas a hacer después de este video, empezar a crear publicaciones en tu cuenta. Pero bueno, vamos para allá. Comenzar ya mismo en nuestro punto número 3. Johanna, ¿cómo puedo comenzar yo ya mismo? Breve consejo directo al punto. Si tú piensas que vas a comenzar ya mismo y que solamente apunta de generar contenido, o sea, publicaciones de tu producto, fotos, todo lo que puedes inclusive tomar con tu propio celular, estábamos mal. Eso funcionaba hace cinco años. Hoy en día no funciona de esa manera. ¿Por qué, Johanna? Por la visibilidad. Gracias a la pandemia y obviamente el conocimiento cada vez más grande de las redes sociales, lo que hace es que pues hay más cuentas. Pero no solo cuentas de e-commerce, hay cuentas de afiliados, hay cuentas de dropshipping, de profesionales, esto de empresas gubernamentales, de todo, entonces hay mucho más contenido, muchas más cuentas que hacen que nosotros nos quedemos por allá como escondidos. Entonces, ¿cómo yo hago para que las personas me miren ya que estoy súper escondido? Y pues de aquí a que me pongas o la punta de publicaciones me va a tomar meses, si no es que años. Porque por supuesto que tú lo puedes hacer sin invertir publicidad. Tú dices, yo lo voy a hacer, hashtags, buenas foticos y listo. Claro que sí, claro que sí. Pero si tú te quieres ir a otro nivel, sí tienes que invertir en publicidad. Entonces, yo les recomiendo que a partir de ahora lo pienses muy bien, porque si tú quieres crecer esa cuenta rápido y sobre todo que se vuelva una fuente de ingresos y que Instagram se vuelva de verdad para vender y punto y no una red social más para perder tu tiempo, tienes que invertir en publicidad, arriesgarte porque, bueno, que es peor esto, arriesgarte y listo. Las cosas no salieron como yo quiera o quedarte con la duda el resto de la vida y qué hubiera sido si yo hubiera hecho esos consejos y si yo hubiera empezado con mi red social de Instagram. Entonces, este es el momento para mí. En este momento estamos en el boom del Internet. Pues ya Instagram, actualmente estoy mirando estadísticas en Google, tiene más de un billón de usuarios. En cada país por lo menos hay 3 millones de usuarios conectados. Mínimo, imagínate en tu ciudad, mínimo 3 millones de usuarios conectados que yo qué sé, yo qué sé, 10 mil de esos 3 millones de usuarios sean tus clientes perfectos, porque recuerda, no es cantidad, es calidad y tú dices que no hay oportunidad. Entonces, tenemos que irnos a las cifras reales de toda la oportunidad que hay para todos. Entonces, si hay tiendas de eso que tú quieres vender y qué importa, monta la tuya también, ¿sí? No te desanimes, tú no vas a ser el único que tenga ese producto ni tampoco las otras tiendas. Entonces, no es un negocio de competencia, es un negocio simplemente de exponer el producto. Yo, Ana, ¿cómo expongo el producto? A través de publicidad, ¿listo? Entonces, espero estos consejos les haya servido, sobre todo les abra la mente, porque a veces nos acomplejamos o pensamos, no, esto es así, punto final, no, yo no puedo vender, hay demasiada saturación, quién sabe de dónde, porque ahí es demasiados clientes. Y pensamos que simplemente las cosas son así de cuadriculadas y se acabó el mundo. Y tú tienes en este momento todo en tus manos para que crees esto, tu tienda online, puedas crear fuentes de ingreso, que cada vez que entres a Instagram puedas ir a comentar las preguntas de tus clientes o puedas ir a crear contenido para tus clientes y obviamente así generar ventas y que se vuelva de verdad una fuente de ingresos. Pero entonces, este es el momento. ¿Cómo yo lo hago? Igual. En mis tiendas, yo cuando entro en mi celular, seguramente ustedes han visto algunos videos donde muestro los productos que vendo, yo simplemente voy, miro las cosas, cómo van, que se han contestado los mensajes, cuántas ventas hay al día, cuántas ventas hay al mes, cuando se hace el cierre del mes, voy y miro que hay interacción, cuáles publicaciones generan más interacción, preguntas que otras. Hay muchos factores, obviamente aquí en este video me puedo quedar hablando varios días solo de todo eso, pero entonces si te gustó este video, dale manita arriba y escríbeme en los comentarios si te gustaría que hiciera más videos como este, explicando todo bien a detalles en base obviamente a mi experiencia. Entonces, bueno, espero haberlos ayudado, sobre todo este es un video de reflexión para que se pongan las pilas, porque este es el momento y esta es tu oportunidad. Chao, chao amigos, nos vemos en un próximo video.